Recibimos con nosotros, como les dije al inicio del programa, a nuestra queridísima amiga y hermana, propietaria también de Cantabar, Anais Contreras. Anais, qué bueno recibiste, qué bueno tenerte con nosotros. No, qué bueno para mí recibirnos a ustedes, nada más y nada menos que en la casa, nuevamente. Una nueva oportunidad, gracias por estar con nosotros. Como siempre, apoyando a nuestros amigos y más que nuestra casa de años, a todo lo que nos gusta, pues compartir en amistad y también dar una cantadita, ¿por qué no? Señores, Cantabar ya está abierto. Háblame de eso, Anais. Qué bueno, la buena noticia. La buena noticia, después de dos años cerrados y todos saben por qué estaba el bar cerrado, aquella palabra que no me gusta mencionar, esas dos palabras que no me gusta mencionar, pero aquí estamos, en una nueva casa, en un nuevo espacio, con esa misma dinámica del folclor dominicano, con esa misma dinámica del karaoke dominicano, el bar referencia del karaoke está aquí para ti, para todos ustedes, para volver y contar y cantar una nueva historia. Excelente, pero señores, la temática, tú entras a este lugar y tú te, de una vez, te identificas que es Cantabar, claro, por todas las decoraciones y todo lo demás, pero queremos saber, ¿qué es lo nuevo que trae Cantabar en este nuevo renacer? Bueno, Cantabar nuevo, desde que tocas la puerta, porque tienes que tocar la puerta, porque tenemos una dinámica de un timbre, en donde debes tocar la puerta, te va a abrir un personal de nosotros y te vas a topar con un primer espacio, ¿el espacio cómo se llama? La cama de Daniela. ¿Por qué se llamará la cama de Daniela? A ver, ¿tú te atreves a decir por qué? No sé yo, se presenten. Ustedes no me quieren dejar nada para la diversión, perdón, para inauguración. Hay unas imágenes que producción va a ir pasando, tú vas hablando de... No, pero se supone que todo se tiene que esperar para la inauguración. Ustedes van a pasar las imágenes. Claro, pero vean. O sea, las primeras se las van a tomar, señores, las géneras no son fáciles. No, nosotros vamos a caminar ahora. Las imágenes están ahí, yo les dije ya. Maravilloso. Vamos a ver lo que tú hablas. ¿Por qué la cama de Daniela? La cama de Daniela, te voy a llevar a un año, 2020, te voy a llevar a una ciudad, Santo Domingo, te voy a llevar a un lugar, Lincoln con 27, Unicentro Platziantini. La cama de Daniela es el lugar, el espacio dedicado a todas las chicas, a todas las mujeres que nunca en ningún lugar de ese país han tenido un espacio para ellas celebrar. ¿Celebrar qué? Todo tipo de actividad solamente para mujeres. La cama en el 2020 se queda vacía. ¿Por qué? Porque un bar ya cierra y su administradora, mi hija, se va a los Estados Unidos en el 2021 a buscar otros quehaceres, a vivir, a trabajar, ya que su lugar de administración, el lugar que administraba no estaba. Entonces, ¿qué crees tú que una madre cuando llega del aeropuerto vuelve a la casa, abre la puerta y encuentra la cama vacía? ¿Hay una canción? ¿Cómo es que dice la canción? Recuérdame. No recuerdo bien, pero así se llama. La cama vacía. La cama vacía. La cama vacía. Algo así. Yo sé qué dijiste. Señores, aquí todo se canta. Todo se canta hasta las historias. Hablar canta. Cuando encuentro esa habitación con la cama vacía, Dios mío, no se imagina, las mamás saben, el llanto, las lágrimas, el desespero. Días añorando ver a mi hija de regreso. Pues no, mi hija se fue, se quedó en Miami, se casó en Miami, regresó justamente ahora para el soft opening que hicimos entre amigos. Y esa cama vino aquí como una historia, una historia de su vida, porque todas sus actividades, cumpleaños, celebraciones, ella lo celebraba con sus mejores amigas en la cama. Hacía pijama party, hacía sandalia party, hacía bota party, hacía kim party, hacía camisa party, sombrero party. Ella le encantaba tener día de celebraciones y celebrar a sus mejores amigas. Cumpleaños, Carla, te invito a desayunar en la cama. Entonces, la historia cantada es esa. Y Cantabar tiene un espacio solamente para ti. Para que vengas a cuchichear con tus amigas, para que vengas a contar historias, para que vengas a celebrar, ya sea el pijama, ya sea el cumpleaños, ya sea cualquier actividad con tus amigas. ¿Y en ese espacio de la cama está adecuado para cuántas personas? Está adecuado para 10 chicas. Puede ser. ¿Se debe celebrar mi cumpleaños o me dependerá de soltera? Tiene que traer, tiene que traer, tiene que traer, ¿cuánto camarote? Tiene que traer, ¿cuánto camarote? No, 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 ella va a traer, no, trae camarote. Tiene que traer camarote. No, pero si ella trae más de 10 personas, más de 10 chicas, hay otro espacio que vamos a hablar ahora, que es el jacuzzi de Cantabara. El jacuzzi de Cantabara. Señor, es un jacuzzi, te imaginas, cuéntame del jacuzzi. No, no, yo lo que te quiero comentar es algo que me pasó a mí. Cuando vinimos, hubo un calentamiento, obvio, para que algunos socios vieran y vieran que les gustaba, que estaban para hacer unos cuantos, arreglar unos cuantos detallitos. Claro, claro. Le digo yo a Anais, le digo yo a Anais, está muy chula el jacuzzi, ¿cuándo tú le vas a poner agua? Sí, porque cuando dices, hablas de jacuzzi, piensas en agua. El agua es ficticia. Pero yo no sé si... Ustedes quieren toda la primicia, señores, son burbujas. Burbujas transparentes, llenas, rellenas de jabón, rayado, rellenas de esa esponja que utilizas para bañarte, rellenas de amor, rellenas de flores. Son burbujas ficticias, pero que están colgando como lámpara, que están colgando como accesorio, que están en la pared como hacen jacuzzi. Y jacuzzi cuando le pones el gel. ¿Qué hacen todas esas burbujas? A ver, dice por todas partes. Si ella trae tanta gente, entonces pasamos de la cama a la red del jacuzzi. Y listo, y celebramos contigo el cumpleaños más anhelado. Pero si son más personas, entonces... Bueno, si son más personas, pasamos al área del frente del jacuzzi. Tú quieres que te vea toda la primicia. Claro. Bueno, frente al jacuzzi tenemos un área para 15 personas y ahí vas a sentar a tus invitados, tranquilo. Ok. Aparte de eso, también... ¿Y si seguimos para adelante? Bueno, si seguimos para adelante, tenemos el área folclore, que es el área musical donde están colgando nuestras tamboras emblemáticas. Aquellas tamboras que te gustaba a ti agarrar en los palos o en la barra. Pero tu esposa era famosa agarrando la tambora del DJ y ahí para iluminarlo y decirle, ponme mi canción. Exactamente. Y cuando el trago le faltaba, agarraba la tambora y le decía al bartender, ¡Ey, mi trago! Entonces, todas esas tamboras se las quitamos a Sara y al señor y las colgamos, las pegamos en una pared emblemática donde estamos hablando del folclore dominicano. Es una sala para 20 personas donde vas a pasar antes de llegar, ¿a dónde? A la preñúa. Ah, no, no, no. Llegar al área de canto. Ah, al área de canto. A la pista. A la pista de baile. A la pista de baile, a la área de canto. Yo me imagino que están pasando las imágenes. Claro, sí, sí que están pasando. Bueno, ese es el área de baile, es el área de canto y es el área de los famosos palos de trapiche. Los palos que si te gusta sentarte, a ti te gusta sentarte y que todo el mundo quiere sentarse porque son los palos VIP. Y luego pasamos de esa área a una tremenda barra ecléctica, una barra vintage en donde vas a disfrutar tus mejores tragos y cocteles acompañado de la buena música. Hay una esquinita que está medio escondidita. Es la esquinita del amor, es la esquinita de las flores, es la esquinita de las flores. Te digo el nombre. ¿Cómo se llama? Una esquinita preparada por una persona que dijo, yo quiero esa esquina para mí, mis amigos. Quiero una esquina así como que tenga ese mood. La esquina de mariachi. No, hay dos sombreros ahora mismo, pero van a haber sombreros de todas partes. Porque esa es la idea, que ya estoy de viaje y me traigan un sombrero. Claro, claro. Así como si pongo una placa, vamos a dejar la placa para el final. Claro. Es una esquina en donde seis personas, tres parejas, van a poder disfrutar del árbol del amor. No voy a encender el árbol del amor, porque tienen que dejarme algo para el día que voy a inaugurar. Exactamente. ¿O quieren que lo encienda? No, claro, hay que encenderlo todo. Enciende. Hay que encenderlo todo. No, déjenme algo para después. Y más para la derecha, entonces está donde se piden las canciones. De que es? De pa' que es, señores, de pa' DJ. Miren allá, prohibido que, no voy a decir esa palabra. Molestar. Molestar. Es con J. Es con J, molestar con J. Sí, ahí el DJ está hoy, ahora sí lo tenemos encapsulado. Ok. Ahora sí que el DJ tiene su propio espacio. Y es una de las partes nuevas que tiene Cantabar. Y arriba, si pueden ver, si ya tomaron la imagen, están los zapatos famosos, aquel del payaso, que se tomó esa fotografía con el antiguo socio en paz, descanse, el señor Brizón. Es un emblema de la marca. Y quisimos colocarlo en un lugar donde todo el mundo pudiera apreciar y preguntar de qué se tratan esos zapatos. Excelente. Entonces tenemos otro salón que está un poquito más, pues, escondido, pero también forma parte del área donde se baila, que se llama La Greñúa. ¿Por qué La Greñúa? Ya lo están viendo. ¿Lo están viendo? Claro que le tenemos miedo a La Greña. ¿Tú no sabes lo que pasa cuando yo ya vi una muestra mamá? Sí. El poposa. El poposa. El frizz. La greña. No, no, pero se llama La Greñúa porque tiene una historia, pero esa sí te la voy a cantar para el día de la inauguración. Hay que dejarla. Porque tiene una historia muy bonita de una persona y lo vamos a develar este día. Excelente. Entonces, Anais, para todos los que nos están viendo y también escuchando a través de nuestra página web y también a través de Rumba, los horarios, la dirección, porque la gente quiere saber dónde que queda y dónde que está. La Canta Cueva está en un espacio nuevo, señora. Nos mudamos de Unicentro Plaza a Los Prados. La nueva casa es el residencial Los Prados. A partir de ahora estamos en Alorenzo de Esparadel, número 9. Es la misma calle del Club Los Prados a una esquina, justo dentro del restaurante Grill House Barbecue. Y a partir del día 28, que es la fecha de inauguración, vas a poder disfrutar formalmente de este nuevo espacio. Ya ustedes saben, tenemos algunas ofertas o algo de inicio de apertura. Las ofertas las vas a descubrir en nuestras redes sociales Cantabar RD. Ah, pues ya entran en las redes sociales, arroba Cantabar RD. Así que ya ustedes saben, señores, este es un espacio para todos aquellos que les encanta disfrutar, compartir sanamente, porque eso es un ambiente sano, donde tú vienes con tu familia, amistades, tu esposo, tu novio, tu amiga, tu hermana, con quien quieras. Y más si te gusta cantar y bailar. Y adivina lo nuevo también. Una terraza donde puedes venir con tus hijos, porque tus hijos se pueden quedar en la terraza. A cenar, a cenar, a almorzar. Se pueden quedar a cenar, a almorzar y disfrutar tú como padre y madre del canto de Cantabar. Excelente. Anais, entonces invita a toda tu gente a que venga. Nos invitamos a venir a la casa y descubrir lo nuevo que tenemos para ustedes en Cantabar. En la Lorenzo de Prades, número 9, Los Prados. Ya ustedes saben. Para una tigra, usa Cantabar en la esquina de la casa. Viene a pie. Ah, es una novedad. A pie, señores. En tenis, andan en tenis. Sí, yo vengo a pie. Ya casi pueden venir en pijama. ¿Dónde está? En Cantabar. Salí de que se ha del sitio. En el canto. Salí a caminar. Salí a caminar. Está caminando aquí adentro. Así es. Anais Contreras con nosotros de Cantabar. Y ustedes saben, sus cintas aquí para que vengan a descubrir la magia del nuevo renacer de la cueva, donde se canta y se baila hasta sentado. Así que hacemos una brevísima pausa, retornamos de inmediato. Gracias, chicos.